Tanto tiempo disfrutamos de este amor Y nuestras almas se acercaron tanto a ti Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí Y si negaras mi presencia en tu vivir Pasaría con acordarme y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí Y no pretendo ser tu dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Y pasarán más de mil años Muchos, muchos más Y no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí Tú por fuerza llevas ya sabor a mí Sabor a mí De verdad que qué grato es para mí poder estar compartiendo En este lugar tan especial a como es Estela Maris Muchas gracias por esta invitación De verdad que me motiva Me incentiva mucho Le saluda Pedro Sacti Sus amigos Pedro Sacti Contándoles que Soy un barrioporteño de mucho corazón Este ya casi que de la tercera edad O de la tercera edad Ya con 63 años de vida Bendito sea Dios Nací en el año del 1958 Y bendito Dios estamos aquí Irradiando esa alegría Este gozo En lo que es la música Cuando yo inicié mi época escolar Yo me acuerdo muy bien que en el 66 Para ser exacto Hubo un maestro A quien por cierto Ahora para el 25 de junio El día del maestro Pues pude A través de las redes Hacerle un homenaje Público sencillo Pero lo hice Refiriéndome al profesor Ramiro Herrera Pais Él estando en segundo De primaria En la escuela Rafael Andívar Nos invitó A que participáramos Ahí en el aula En algo que tuviéramos como inquietud Y vine yo y le dije que quería cantar Y canté una canción Que por cierto me acuerdo muy bien Era una canción de Leodan Era una canción que se llamaba María Elena Y la canté allí Y pues A él Le ha de haber parecido Porque él En ese entonces Él conducía un programa Ahí en De la obra cultural En el parque de Tecumán Y me invitó Para que fuera a cantarlo Lo ahí Lo hice Y a partir del 66 Arrancó Esa inquietud Por la música Y Fuimos caminando Hemos venido caminando También En el 85 También Ya Yo me integré De una manera Más Más íntegra Más integral Perdón A la iglesia católica Del Espíritu Santo De la 20 calle Y estando allí El Nuestro sacerdote Padre Francisco San Martín Me invitó Y al coro De la iglesia Y Fue una Como segunda fase Y En el 2005 Ya fue algo Más profesional Porque Me habló El Gerente Propietario Del Hotel Puerto Libre Don Rudy Bodner Y él Me dijo A mí Que Me necesitaba Para que montáramos Un evento Para un 10 de mayo Me acuerdo yo Y esa vez Alternamos Pude contactar Al amigo Al buen amigo Roberto Rey Y tuvimos Nuestra Yo en lo personal Tuve ya mi debut Ya en lo que fue La música El canto Lo artístico Ya de manera Profesional Y Ya para Un promedio De 16 17 años De estarlo Haciendo de una manera Ya profesional Pues No han sido muchos Pero Yo si tenía Yo si tenía Una inquietud Tenía una ilusión Tenía sueños De poder cantar Específicamente En un lugar Que yo siempre soñé Cantar En el Teatro Nacional De Guatemala Siempre tuve esa ilusión Y El año pasado En diciembre Yo por parte Del Ministerio de Cultura Tuve una invitación Para ir a cantar Al Teatro Nacional Y Tuve una participación Con tres temas regionales Y eso me llenó De mucha De mucha alegría Porque se me cumplieron Uno de mis sueños Y con anterioridad De El año Como del año 2019 O de 2018 Me parece Hay una fundación Una fundación Muy grande Génesis Empresarial Ellos estaban Celebrando Sus 30 años De fundación Y Me contrataron Para participar En el evento Que ellos Realizaron En el Palacio Nacional En el Salón De los Espejos Y tuve también Una participación Con mi música En lo que fue Los 30 años De fundación De esta Fundación De Génesis Empresarial Y la verdad que Aparte de lo económico Fue Una satisfacción Muy Muy bella Para mi En lo personal El estar cantando En nuestro Histórico Palacio Nacional Entonces Son dos momentos Bien gratos Para mi Y en Otras ocasiones En otros lugares En otros eventos En donde he estado Pero que se me escapan Un poco A la memoria Pero Como los más Trascendentales Han sido eso Y una de mis Participación También En Los Ángeles California También En un teatro También de mucha Tradición Allá Me han dicho a mí En lo que es La calle Broadway De Los Ángeles En un famoso Teatro Que por cierto Lo Lo declararon Como un Como Algo muy especial De la ciudad De Los Ángeles El millón dólar También Y de verdad que También Momentos muy gratos Muy emotivos Como para Que pudiera Seguir Pudiera Seguir En esta brega De lo que es La música De verdad que Lo que es en sí Mi vida Y en sí Lo que es Mi carrera Musical No sé Pero he tenido He contado mucho Primeramente Con el favor La misericordia De Dios De ese buen amigo Jesús de Nazaret Y Él mismo Me ha puesto A mucha gente Así como En el caso De ustedes Que me están Invitando A este lugar En donde Me brindan Una hospitalidad Bien Bien agradable Y este como que Ha sido El denominador Común En lo que es Mi Mi caminar En lo musical Me he topado Siempre con Gentes Que me han abierto Las puertas Que me han tendido Las manos Ala que lindo Claro Yo soy muy utópico Yo soy muy utópico Yo tengo sueños Y ilusiones Muy utópicas Yo quisiera Que nuestra Guatemala Fuera un país En el que Todos Tanto nosotros Los chapines Como los extranjeros Nos sintiéramos bien Que no tuviéramos Necesidades De salir de nuestra Guatemala El problema Está en que Nuestra situación De nuestra Guatemala En el aspecto social En el aspecto político En el aspecto Varios Salud Educación Formas de dirigir A nuestro país Pues la verdad Es que La estamos pasando Difíciles Nuestra gente Se está Se quiere ir De Guatemala Porque Lastimosamente Nuestra situación Social Es muy precaria Es muy difícil Pero Yo también Como creyente Sigo pensando En que nosotros Acercándonos más A Jesús De Nazaret Podremos cambiar Toda esta situación Tan difícil En la que vivimos Porque Anhelamos Un mejor futuro Para Para todos Especialmente Para los jóvenes Porque Nuestra Guatemala Tiene Tiene como Tiene todas las condiciones Como para que nosotros Podamos Ser felices Pero Necesitamos la ayuda También Necesitamos La La colaboración De nuestras autoridades Que nos gobiernan Y Por una lógica Nosotros como ciudadanos Poner de nuestra parte Como para que Sea un poco más Complementaria Una mejor Guatemala Como Yo soy barrioporteño Definitivamente A Puerto Barrios Lo llevo dentro De mi corazón Y por esa razón Me gusta este tema Porque es nuestro Fue un tema Que escribió Ese gran Amigo El licenciado Mario Arria Salivorría Que él Siendo de Cobán Él Vivió siempre Enamorado De Puerto Barrios A la que A la que denominó En este tema Como la tierra De Dios Y nada Que terminó Su travesía Parco Que va llegando A la bahía De emoción Que se mete En el alba Sabiendo que De volver Hasta Sus playas Serenas De la tierra De Dios Y luces Que allá Distingo En la distancia Puerto Puerto Donde yo guardo Todas mis esperanzas Puerto Barrios Barrios Que añoro Con ansia Moreno Rincón Tropical Es Puerto Barrios Que añoro De la tierra De la tierra De Dios Y es que hace Atardecer De lindas Mujeres Que le dan Un encanto Sin parar Muchachas Bordeñas Muchachas Trigueñas Que son Un Ebrujo De mar Y nave Que terminó Su travesía Puerto Donde yo guardo Todas mis esperanzas Es Puerto Barrios Que añoro Con ansia Moreno Rincón Tropical Puerto Puerto Barrios Que añoro En la tierra De Dios En la tierra De Dios La tierra De Dios Puerto Barrios Donde yo guardo 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 ¡Gracias!